Damián, bueno, una derrota que seguramente duele porque tenía la ilusión de por lo menos seguir peleando en el campeonato, pero bueno, esta derrota le dejó el camino a Roncedo para el título, ¿no? Sí, yo creo que ya está. Teníamos la ilusión y pensamos que por ahí nos iba a ir bien, pero no se dio. No tuvimos suerte, tuvimos varias situaciones, no las convertimos y terminamos perdiendo el partido. ¿Crees que fue un poco más claro, Dolores, que Banda Norte y por eso es justo el que se quedó con los tres puntos? No, más que claro, me parece que fueron por erro nuestros los goles de ellos. Me parece, no que ellos han sido más claros que nosotros, me parece que por ahí tuvimos más situación y más claridad nosotros. Bueno, vos convertiste en gol, les cuento, ¿cómo fue? Sí, yo convertí en gol, después tuvimos varias situaciones que también las derramos y no las convertimos. Eso es lo que tuvieron, las mandaron a guarda y nos ganaron con eso. Un buen remate el tuyo, ¿no? Sí, sí, justo me quedó claro, pero darle y le di y entró por suerte. Igual Banda Norte hizo un campañón, ¿no? Peleando a Lautaro Ronceo que parecía que era imbatible. Sí, igual yo creo que nos podría venir un poquito mejor. No es que estemos de conforme, pero por ahí esperamos un poquito más. ¿Le queda el sabor amargo que decir, bueno, le ganamos, le sacamos el lindito al campeón? Sí, eso también, por ahí duele un poco y te ponen a pensar, es algo raro, pero... Pero eso está, Ronceo lo tiene bien merecido. Muchas gracias, suerte. Gracias a vos.